Iba caminando y me encontré este escarabajo, rinoceronte Esta vez se trata de un macho, tiene un hermoso color y está aún vivo Pero lamentablemente está muy lastimado, le faltan varias patas Y tiene un gran agujero en su cabeza, observen como respira aún Estos graves daños pueden ser causados porque se chocan cuando vuelan No dejaré la naturaleza para que tenga un final digno